Hola, soy Christophe Tomas, el dueño de Fajen, un toro de Lidia. Cuando lo compré, me hablaron para decirme que venía en camino, y por enésima vez pregunté si de verdad era un toro de Lidia, a lo que me contestaron que sí. Luego, hablando del comportamiento del animal, me preguntó si yo tenía un perro, y le contesté que sí, sin saber a dónde quería llegar. Y me dijo, entonces ya lo verá, si usted lo cuida bien, le será aún más fiel que su perro. Como pueden ver, Fajen es realmente dócil. Lo usan las cabras como colchón, como resbaladilla, es un gran compañero de juegos. Le encanta jugar con su pelota, y también le gusta mucho que lo acaricien y jugar a perseguirme y a que yo lo persiga. En estas escenas ustedes podrán ver que yo incluso estoy utilizando una camisa roja, y lo hago así a propósito para romper los mitos que siempre dicen que el toro ataca al color rojo. Pues como ven, aquí podemos divertirnos independientemente del color de mi camisa o de la ropa que yo traiga puesta. Le encanta que lo persiga, y también disfruta muchísimo perseguirme. Es como si estuviéramos jugando a las tries. Y como es un poco mimado, le encanta que lo cepillen. Hace poco descubrió un pedazo de plástico negro tirado en el suelo. No sabía qué era, así que se acercaba con cautela a investigar, con algo de miedo y de curiosidad. Yo desde lejos lo alentaba para que no tuviera miedo y se divirtiera, y él se emocionaba. Parecía que sabía que era un juego que más tarde descubriría que efectivamente lo era. Yo tomé el pedazo de plástico y empecé a jugar con él, tratando de emular un poco lo que haría un torero en la plaza, para que vieran que no me atacaba. Al contrario, se convirtió en nuestro nuevo pasatiempo, las escondidillas. Pareciera que él me lo regresa, para que yo vuelva a agarrarlo y aventarlo sobre su cabeza. Los toros no son en absoluto ni monstruos ni animales salvajes como algunas personas quieren hacérnoslo creer. Son animales totalmente pacíficos, herbívoros, y por lo tanto no hay ningún peligro si es criado en condiciones normales. Los toros, igual que los humanos y los animales, sienten. Tengamos compasión por todas las especies vivientes.